qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores cumpliendo órdenes hoy hoy hay un videito que un suscriptor mexicano me envió me dijo que lo reaccionara me pareció muy curioso porque pues aquí en colombia yo no he visto este tipo de ejercicios a nivel civil no lo he visto realmente de pronto si en los colegios militares pero aquí no es tan popular realmente no sé si en méxico sea bastante popular creería que sí porque hacen competencias nacionales sin más preámbulos caballeros señoritas arranquemos con esta reacción bueno comandos vamos a arrancar este vídeo dice que es pentlaton zona sinaloa zona 15 sinaloa patria honor y fuerza me imagino que deben ser algo de colegios militares no creería yo muchachos bueno es que para mí el pentatón es muy diferente lo que vamos a ver ya se van a dar de cuenta ya se van a dar de cuenta señores policía militar esto aquí nosotros lo llamamos orden cerrado eso es orden cerrado mi pregunta es si ellos es que yo veo que esto es como un colegio militar muchachos y uno parece como si fuera un colegio militar no militares propiamente porque veo mucho veo muchos niños ya bueno adolescentes para ello y y ya ya a a ¡Atención! ¡En guardia! ¡Sí! ¡Ataque! ¡Sí! ¡Atención! ¡Por media vuelta! Definitivamente eso es un colegio militar, ¿sí o no, muchachos? Definitivamente es un colegio militar. ¡Sí! Pero... Tienen buena coordinación. Tienen buena coordinación. ¡Atención! ¡En guardia! ¡Sí! ¡Ataque! ¡Sí! ¡Atención! ¡Formación en línea! Lo que no me cuadra es la dobladita de la rodilla, les estoy sincero, muchachos. Esa dobladita así de rodilla, no sé, no sé, no sé, no sé, no queda como... La veo rara. En Colombia esa dobladita de la rodilla tiene como un significado diferente, ¿no? Pero el resto no, el resto, los manejos que hacen están pulidos. Ya quisiera yo ser esa huevonada, ¿no? Yo creo que no coordinaba una cagada con una mierda, hermano. ¡Atención! ¡Atención! ¡En guardia! ¡Sí! ¡Ataque! ¡Sí! Ahí hay un poquito de descoordinación, sí la hay. Pero eso entrenando se mejora, ¿no? Muy bien, pues aquí este está apajeadito, está descoordinado. ¡Atención! ¡Reunirse! ¡Ya! 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 ¡Blenco izquierdo! ¡Ya! ¡Alinearse por la derecha! ¡Ya! ¡Hapi, haciendo jumbo a lo loco! ¡Jumbos! Lo llamamos acá en Colombia, rollos, ¡jumbos! Hay que saber hacerlo porque puede usted lesionar un hombro. La cabeza. Hay que saber caer, muy bien. Ahora los pelados son enérgicos, hermano. Uy, este es muy enérgico, este se tira hasta arriba, hermano. Uy, este último, miren, este man es enérgico, parso. Ese último, ese último sí la estoy haciendo con mucha pernicia. No me gusta cómo la hace. Muy pernicioso. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo en Colombia nunca he visto esto. Pues a mí en el ejército tampoco me lo enseñaron, ¿no? ¡Quieto, papi, quieto! ¡Qué peligro, man! O sea, no sé, porque tú me pegó en la cabeza de parte de la nuca. Pero los van a hacer, si nos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, güey! Arriba. Yo en mi vida hice esa vaina, güey. O sea, ese salto que están haciendo de levantarse uno con los pies, nunca fui capaz de hacerlo. Nunca fui capaz de hacerlo. Y estoy disociando, me imagino la vaina. Uy, majo, que la espalda, güey. Es que siento como que algo cuando se golpean a la espalda, como que esto se cayó más suave. Un ninja, el propio ninja, ¿no? Arriba. ¿Qué pasó ahí, papi? ¿Qué pasó ahí? Le ganaron a Nalga el de... O este lo hizo bien, ¿no? Ni se sintió cuando levantó. Bien, 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 bien. No se ama, Aritza. Uy, perro casi se va contra el piso. Uy, esa estuvo buena. Uy, uy, quieto. De a dos. Madre. Me causa mucha curiosidad, muchachos, los de ejercicio realmente, porque, bueno, aquí en el... Yo les soy sincero. Nunca he visto un tipo de administración de esta en los colegios militares colombianos. Nunca la he visto. Para mí el pentaton militar es algo muy diferente a lo que estoy viendo acá. El pentaton es una competición deportiva donde hay que pasar unas pistas, unos obstáculos, en fin. Pero aquí veo que hacen es como más bien un tema de orden cerrado, lo llamamos en Colombia. Y todo este tema de marchar de izquierda a derecha con un pasbo, en fin. Lo llamamos orden cerrado. Pero a los pelados son muy, muy ágiles. Bastante enérgicos los parceros. Uy, uy, quieto, quieto. Yo en mi vida habrá hecho una vuelta de esas, hermano. Jamás en mi vida yo he hecho eso. Yo creo que me pongo a inventar a mierda y quedo estampado contra el piso. Esos dos últimos son berraquitos. Se ven que lo han hecho ya muchas veces, ¿no? Y a tres, papi. Se subió el nivel. No, no se agredan. Prenda blanca le llamamos nosotros a lo que ellos utilizan, que son las polainas, el cordón de mando, la riata blanca, prenda blanca, que son uso exclusivo de los PM, ¿no? De la policía militar. El uniforme es muy parecido a la policía militar colombiana. Cuatro al cuatro. Uy, perro. Eso está más difícil. No, marica. Se pasa uno. Hijo de puta. El amparazo que se pega uno de una es fácil. Que se manta sufriendo ahí de la rodilla. No. Ese man se cayó, ese man rodó ahí, ¿sí pilló? Echémoslo para atrás, echémoslo para atrás. Píllalo, píllalo, píllalo. Por acá viene, por acá viene. ¿Qué se hizo? No, no era ahí. Uy, ay, si era, si era. Lo eché para atrás. Creo que sí era ahí. Uy, descompuso la caída ahí de una vez, ¿no? Y una vez rodó el manzaba y ahí a comer la vuelta. No sea, marica. Esto es como algo más bien de gimnasia, ¿no? Algo como de esa forma, porque estos son saltos de gimnasta y toda esa vaina. No, yo en la vida, cuando hago una vuelta esa, hermano, yo hago una vuelta esa y cuando abra los ojos, estoy con San Pedro. Es como un tema de gimnasia revuelta, revuelta con el tema de orden cerrado militar, ¿no? Bueno, señores, los leo ahí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de ejercicios, parceros? A mí me pareció muy interesante, realmente bastante entretenido. Esos pelados son los propios pro, haciendo ese tipo de volteretas. Yo en mi vida habré hecho una cosa de esas. Vuelvo y lo repito, donde haga una vuelta esas, cuando abra los ojos, estoy por allá en el San... Eh...